No sé lo que me pasa, pero estoy triste y no sé qué hacer Dime si ha sucedido, si has olvidado, ya mi querer ¿Quién confesió? ¿Te propongo? ¿Que me hables con sinceridad? Y por qué ver, poquito a poco Que no pienses que estoy sola, 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 sola nada más No sé lo que me pasa, pero estoy triste y no sé qué hacer Dime si ha sucedido, si has conocido, ya mi querer ¿Quién confesió? ¿Te propongo? ¿Que me hables con sinceridad? Y por qué ver, poquito a poco Que no pienses que estoy sola, 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 sola nada más ¡No, no, 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 ¡Gracias!